¡Hola amigo! Soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flos Mariae, y hoy quiero dar mi opinión sobre el tema que he titulado, Dar. Amigo, dime, ¿puede alguien dar dinero o cosas materiales a otros, si no tiene? Bien, estamos de acuerdo, para dar, primero hay que tener, eso, eso sucede con todas las cosas de la vida. El proceso es muy sencillo, aunque quizás no tanto el ponerlo en práctica. Ya verás, si alguien quiere tener dinero, trabaja, y ese trabajo le genera un sueldo, con ese dinero puede conseguir bienes materiales, comprar productos, pagar servicios... Pero, ¿qué ocurre con las cosas no materiales? Es decir, ¿qué sucede con las cosas espirituales, con las cosas no físicas? ¿Cómo se consigue? A través de Dios. Ah, y te preguntas, ¿pero de qué modo? Pues a través de la oración, tu voluntad y el ponerlo en práctica. Porque las virtudes, la gracia y los dones, no se consiguen con dinero ni estudiando. Reza, amigo, reza y crece como persona. Y te겠anopádIC ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Puedes preguntar a Dios ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Jesús, ¿always, me hacen este pregunta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Gracias por ver el video.